Ayer, saben ustedes, se rehabilitó un tramo del Tren de las Sierras, el que va de la estación Bustos hasta Alta Córdoba. Era un tramo corto, pero vital, que había permanecido cerrado desde febrero del año pasado. Lo reabrieron, previas medidas de seguridad, sobre todo cuando atraviesa la Villa El Nylon. Vamos a ver qué decía la gente que ayer usó este tramo recién enterado. Estrenado. Tren de las Sierras, otra vez, entre Rodríguez del Busto, para llegar hasta Alta Córdoba. Un servicio que además le importa a la gente por la comodidad, está siendo más seguro porque hay seguridad en zonas que antes eran rojas, preocupantes, pero también es un buen paseo. Y además, el costo, nada que ver con el transporte en otro tipo de vehículos, colectivo, por caso. ¿Cómo le va? ¿De dónde viene? De... viene más este. ¿Cuánto pagó? Cinco pesos, cinco pesos, cinco pesos. ¿Y va hasta Alta Córdoba? Alta Córdoba. ¿Le sirve esta renovación del trayecto de Rodríguez del Busto hasta Alta Córdoba? Muchísimo, muchísimo. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. ¿De dónde venís? De La Calera. ¿Cuánto te costó el viaje? Dos ochenta. ¿Y te sirve mucho más ahora llegar hasta Alta Córdoba? Sí. ¿A dónde vas vos? A la casa de mi abuela. Sí, pero ¿a qué parte? A General Mosconi. O sea que está bárbaro bajarse ahí. Sí, sí, me sale más barato. ¿Viaje tranquilo, seguro con las criaturas? Sí, por suerte sí. ¿De dónde viene? De Cosquín. ¿Cuánto le costó el viaje? Seis con cincuenta. ¿Le sirve llegar ahora hasta Alta Córdoba? En realidad nosotros lo hacemos por... ¿Paseo? Paseo, que tenemos nuestras hijas acá en Córdoba. Es más, una con Millero nos lo vienen a buscar. Y en vez de venir en colectivo, nos vinimos en esto. Que está muy bueno. ¿Resultó seguro? Sí, 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 sí. Muy bueno, muy lindo. ¿Recomendable? Totalmente.